No fue suerte, no Fui yo el que me lo busqué Y lo encontré, gracias a Dios Pero es que no quieren verme Bien, pues se quedaron atrás Y yo me monté en el tren No, no digan que fue suerte No, fui yo el que me lo busqué Y lo encontré, gracias a Dios Pero es que no quieren verme Bien, pues se quedaron atrás Y yo me monté en el tren Ahora todos quieren pauta Tengo baby pidiendo que la esparta Me siento baby, tengo la nota en alta Si no apoyo, no busqué que la comparta La lealtad será, no se parta Sé que captan el ki Siento que el ojo pa' que cuando salí Y se pasan hablando de mí Pero bien o mal, eso es fama pa' mí Pareciera que les pica Que progrese y me critican Pero las ganas no me las quitan Si me monto en la pista, paro el tic-tac Porque eres baby, mejor dicen que soy materialista Me gané la posición Suelto barras a disposición Tengo la movienón, el peliculón Mi don es mi arma y su arma es de don No les da y no les va a dar La cara de nariño natural sin forzar Mi progreso los tiene mal No dejan de difamar Tu papá de la escena local No les da y no les va a dar La cara de nariño natural sin forzar Mi progreso los tiene mal No dejan de difamar Tu papá de la escena local No fue suerte No Fui yo el que me lo busqué Y lo encontré, gracias a Dios Pero es que no quieren verme Bien Pues se quedaron atrás Y yo me monté en el tren No fue suerte No Fui yo el que me lo busqué Y lo encontré, gracias a Dios Pero es que no quieren verme Bien Pues se quedaron atrás Y yo me monté en el tren Yo me monté Llevo años ya me entiendo la presión Si de fama no me asara maricón Tu piensas que esto fue suerte Pero al verte que tu envidia era fuerte Ya no tendrás que moverte Cuando estés en el cajón Cambiando el mundo como leyes Desde Compton Que aquí nadie ponga regla Que la rompo Ando más tanto Porque es hace rato Trabaje pa' que pase No seas tonto Cambiando el mundo como leyes Desde Compton Que aquí nadie ponga regla Que la rompo Ando más tanto Porque es hace rato Trabaje pa' que pase No seas tonto No Dímelo Whitey Wow Brown Ceviche Doble R Nadine y Venezuela Dímelo Doble R La verdadera marca papi Colombia y Venezuela Ceviche en la casa papi Pazzi 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 Gracias.